Un quinto por 9. Primero vemos si es que alguno de estos de arriba se puede simplificar con el de abajo y vemos que no, porque abajo 5 lo único que tiene es quinta, o sea, solo lo puedes dividir exacto entre el mismo 5. Pero como arriba a ninguno lo puedes dividir entre 5 exacto, no hay nada que simplificar. Solo multiplicamos 1 por 9, 9. Abajo quedó 5 nada más. Respuesta, 9 quintos. Gracias por ver el video.